La Coordinación de Educación y Deportes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados invita a las abogadas y abogados para que presenten proyectos y usar la cancha de usos múltiples que se encuentra en la Casa del Abogado ubicada en Calle Zaragoza 518 Sur, para que esos proyectos se lleven a cabo, por ejemplo, un torneo de jedrez, zumba, etc., y buscar una vinculación interinstitucional y encontrar la unidad en el gremio. Así mismo, nos constituimos en el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango y nos hacen una invitación para que los abogados tomen nota en su agenda el sábado 15 de diciembre al Torneo del Pavo. Es un torneo de Slough Beach. Entonces yo sí invito a los abogados que preparen sus baths, sus guantes, y pasen a la Casa del Abogado a inscribirse. Ahí está la señorita Claudia, secretaria, para que me den sus datos. Y yo personalmente o telefónicamente me comunico para informarles si tenemos un juego previo de preparación. El campo se encuentra en la unidad deportiva Mario Garbante Norio, en el poblado Dolores Hidalgo, por la carretera México, en el Puente Dalila, al lado derecho. Entonces sí yo quiero, como responsable de la coordinación de deportes y educación, invitar a todos los abogados y abogadas a buscar la unidad del gremio que tanto necesitamos.